Elementos de tránsito y transporte de la delegación Veracruz iniciaron un operativo para exhortar a los ciudadanos que utilizan el servicio a viajar con cubrebocas y mantener la sana distancia. Indicaron que se trata de exhortos a la población y conductores para evitar aglomeraciones en el transporte público y evitar contagios de coronavirus. Recordaron que las revisiones se darán en los 212 municipios y a la ciudadanía que no tenga cubrebocas se le regalará uno para evitar contagios. Se les va a pedir el favor que utilicen su cubrebocas, que utilicen las unidades al 50% máximo de su capacidad y que anden con sus a distancia pegados a las ventanillas. El operativo de tránsito y transporte público se realizó en la avenida Fidel Velázquez. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.